En Agenda.p ¿Cómo llegan ellos a quitarse un poco la culpa y cómo llegan ellos a tener una segunda oportunidad de vida o de muerte según sea el caso? Bueno, tengo un elenco de lujo que estoy orgulloso, contento, con el corazón explotando de haber dirigido. Está Delfina Paredes, Natalia Torres, Michela Chale, Juanjo Espinosa, Antonio Guinaga y Brigitte Yonet. Seis actores que en verdad he aprendido yo mucho más de ellos. Hola amigos de En Agenda.p, yo soy Natalia Torres y estoy participando de esta hermosa obra que se llama Entre Dos Puertas, que se presenta en campo abierto en la calle Reca Barren, en Miraflores, a la espalda del Teatro Británico. Estamos aquí en una cortísima temporada, solamente nos quedan dos semanas hasta el 20 de este mes. Estamos los viernes, sábados y domingos a las 8 y nos encantaría que vengan. Esta es una obra que habla, que nos hace reflexionar sobre las cosas que hacemos en la vida y sobre todo sobre las cosas que dejamos de hacer. Y bueno, la obra se trata de una sala de espera entre dos mundos en donde los personajes reflexionan sobre esas cosas y bueno, algunos elaboran y resuelven, otros no, ya no les voy a contar más para que vengan y los esperamos aquí. Amigos de En Agenda.p, vengan a vernos. Hola amigos de En Agenda.p, yo soy Juanjo Espinosa y en la obra Entre Dos Puertas interpreto a Victorio Pinto, un abogado de 29 años que llega a este espacio para poner en jaque un poco a los demás personajes sin saber muy bien por qué ha llegado ahí. Va descubriendo por qué razón está rodeado de estas personas y por qué está en este salón esperando una segunda oportunidad. Él tiene mucho apego hacia lo material en su vida, en su mundo y quiere volver a toda costa, pero esa decisión no depende de él, sino depende de un personaje que está en una oficina de esta sala de espera que decide si es que regresas o si pasas a la eternidad. Esto me parece una broma de muy mal gusto. ¿Dónde se ha visto que no hay nadie a quien pedirle explicaciones ni a quien reclamarle? No, no, esto me está pareciendo realmente un mal chiste. Sí, sí, a mí tampoco me parece correcto lo que usted le está diciendo, ¿eh? Creo que usted realmente se ha confundido. Tal vez la señorita podrá darnos más información. Señorita, disculpe. Quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan a ver Entre Dos Puertas. Es una temporada súper corta, nos quedan solamente dos semanas más, seis funciones. Estamos en Miraflores, en Campo Abierto, en Reca Barren, a unos pasos del Teatro de Lucía, del Teatro Británico. Es Campo Abierto el lugar, las entradas las venden aquí. Y es una obra que los va a conectar con esas preguntas que tenemos nosotros ante la posibilidad de llegar a un evento tan trágico como la muerte. Así que vengan, vengan. Es una obra muy interesante, ganadora de sala de parto. Así que apoyen la dramaturgia nueva nacional. Así que estamos muy contentos de hacerla y esperamos que vengan ustedes también. Gracias. Gracias.